Miles de piñacienses y turistas coparon los graderíos y la cancha del Instituto Tecnológico 8 de noviembre para disfrutar del espectacular show artístico gratuito organizado por el gobierno municipal de Piñas como inicio oficial de los festejos por los 71 años de cantonización de la Orquídea de los Andes. El show lo aperturaron los artistas piñacienses Madrigal de Seda y María José Sangurima, conocida artísticamente como Majo. Luego participó la agrupación Pueblo Nuevo con sus canciones latinoamericanas. El ambiente se encendió aún más con la presentación de Solán Jiménez y su grupo de baile. El Romanticismo también estuvo presente con el grupo Años 20 y cerró este desfile de grandes artistas la Orquesta Internacional Matecaña. El alcalde Joseph Cueva, concejales, reinas, invitados especiales como el prefecto de Loro Montgomery Sánchez, el presidente del directorio del IES Ramiro González, junto a los miles de piñacienses y turistas disfrutaron de este gran espectáculo artístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!